Siempre estás tú, en mi camino, siempre has sido mi destino Siempre estás tú, en mi camino, siempre has sido mi destino El amor en la vida para mí significa todo Si no tienes amor estarás en el lodo Tú eres mi corazón, yo soy tu creación Todo lo iluminas, esta es tu ocasión Tú y yo solos en esta habitación Es tan natural tu respiración Tu aroma es especial, pura sensación Beso tus labios, siente mi vibración Desde que te vi todo tiene dirección Esto es para ti, te dedico esta canción Esta noche es la perfecta ocasión Deja volar tu imaginación Siempre estás tú, en mi camino, siempre has sido mi destino Siempre estás tú, en mi camino, siempre has sido mi destino Al ver tus ojos ellos siempre brillaron Y desde que nos vemos nunca más nos separamos Lecciones aprendidas que muchos significaron Y con un lindo cuadro en mi mente se pintaron Tú nunca mi pasado, solo mi presente Y aunque no estemos juntos, el amor se siente De las caídas y heridas algo se aprende Es un viaje hasta el final escrito que sorprende Es todo más fácil acompañado de gente entera Van caminando juntos sin que alguien siguiera Las oportunidades se aprovechan, no esperan Un gran amor se da, si no lo cuidas, se vuela Como un pájaro que la libertad anhela Tú y yo nos encontramos, somos almas gemelas Siempre estás tú, en mi camino, siempre has sido mi destino Siempre estás tú, en mi camino, siempre has sido mi destino Mi destino La 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 Eres mi destino La 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 la, la 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 Me despedida y go, oh yeah La 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 la, la 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 la